Hola chicos, hoy hablaremos acerca de la familia Aquí tenemos a nuestra familia En inglés, mi familia se dice Repite conmigo Tenemos aquí al abuelito Y a la abuelita Al abuelito se le dice Grandad Repite conmigo Grandad A la abuelita le decimos Granny Repite conmigo Granny Granny A mamá lo vamos a llamar Mom Mamá se dice Mom Repite conmigo Mom A papá le decimos Dad Repite conmigo Dad Otra vez Dad A nuestro hermanito lo llamamos Brother Repite conmigo Brother Brother Una vez más Brother A nuestra hermanita la llamamos Sister Sister Repite conmigo Sister Ellos son los personajes de nuestra familia Una vez más Grandad Granny Mom Dad Brother Sister Bien chicos, hemos aprendido entonces a los miembros de la familia Ustedes tienen allí sus fichas y ahí van a colorear y van a terminar las clases entonces y me lo van a presentar Bye bye Goodbye Bye bye, goodbye, goodbye, thank you Bye bye, goodbye, 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 thank you Bye bye, goodbye, 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 thank you Bye bye, goodbye, goodbye, thank you Bye bye, goodbye, goodbye, thank you Bye bye, goodbye, goodbye, thank you Gracias.